Les hablo IntradorPR para Gamer Puerto Rico Saludos a todos en este nuevo video Bueno mi gente Mira lo que tengo aquí R7B Esta maquinita De alto poder Como yo digo No lo tenía en mi colección de carros Así que dije ¿Por qué no lo tengo? Bueno porque no lo he comprado Pero ya lo tengo mi gente Así que vamos a modificarlo Y vamos a clonarlo con la botella Así que empecemos ¿Qué es el mejor mecánico en LS Lo puede hacer para ti? Nueve ruedas instaladas Bueno mi gente Ya tenemos nuestro carrito ya listo Ya tenemos nuestro carrito mi gente ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo voy a llevar al bunker Para ponerlo en el centro de operaciones Y dejarlo puesto en una esquinita Para poderlo clonar Así que nos vemos en el bunker Bueno mi gente Ya llegamos aquí al bunker Vamos a Vamos a proceder ahora A cogerlo y Y meterlo en nuestro centro de operaciones Ya está en el centro de operaciones Ahora nos vamos rapidito Ahora lo que hacemos Lo ponemos Aquí Y nos dirigimos Hacia nuestro nightclub mi gente Así que lo veo allá Bueno mi gente Ya estamos aquí en el nightclub Vámonos para El B1 Digo A la entrada del club nocturno Estamos aquí Para que ustedes sepan Tenemos el RH8 Que vamos a usar ahora Así que Vámonos para donde está La bartender Recuerden que como yo les digo A ustedes Yo Me quedo con el Coge el original Lo modifico Y lo vendo Y me quedo con la copia Así puedo seguir nosotros Poder Comprando Carros nuevos Aquí está la chica Lo que hacemos es Le damos option Cuando Soltemos option Le damos flechita a la derecha Aquí le damos online Le damos criminal Le damos para atrás Para atrás Y para atrás Aquí lo que hacemos Es pedimos una botella De champán Y cuando Apretemos la botella De champán Cuando lo vaya a poner En la mesa Lo aprieta Los dos joysticks Que es donde Tú pusiste Para beber Y lo que hace Es Se mueve para allá Y ya Así de sencillo Se dirige hacia el RH8 Y le das a la Y Acelera Y ahora Lo que hacemos es Nos dirigimos Hacia nuestro Bunker Porque ya el carro Está clonado Lo que hay que hacer ahora Es Este Meterlo En el centro De operaciones Bueno mi gente Ya llegamos al Bunker Ahora lo que tenemos Que hacer es Nos montamos Un momentito Lo ponemos aquí Ahora nos montamos En nuestro Centro de operaciones Entramos por aquí Y salimos por el frente Mi gente Ahora nos montamos En el carro Y lo metemos En el centro de operaciones Y ya este carro Está clonado Mi gente Bueno me bajo Bueno mi gente Ya como ven Ya el carro Está clonado Para que ustedes vean Voy a ponerlo En el En la entrada En NICLO Para que ustedes vean Que ya este carro Está allá R7B Vieron Vieron Ya está clonado Así que Mi gente Pueden Clonar Sus Originales Y se quedan Con sus copias Y siguen comprando Poquito a poco Espero que les haya gustado Acuérdense Que este Este Truco Una de las cosas Más importantes Cuando tú le das Al botón De las dos pantallitas Usted va a poner Aquí Es aquí Le da opción En online Va a buscar Opciones Acción a pie Tomar pigweiser Eso es bien importante Cuando usted Pone eso De tomar pigweiser Tan pronto Usted preste Los dos joysticks Ese pone A beber Las pigweiser Por eso Les dije Que cuando La muchacha Ponga la botella En el counter Ahí mismo Toca los dos botones Y empieza A tomar pigweiser Vieron Y así de fácil Es el truco Mi gente Espero que les haya gustado Denle en like Compartan con sus amigos Que están empezando Este Que nos dedicamos Pues para poder Los ayuda A cada uno De ustedes Así que Espero que les haya gustado Así Le hablo Intador PR Para Gamer Puerto Rico Hasta la próxima